Bien, caballo, no te mueves, oye, que bebas agua, bebas agua, que bebas agua, que el asayuno te venga, como saludable, como asayuno, ella vomitando, esta vomitando, ay Dios por Dios, ella dijo que no, ven, anima, ven, Coco, Ven, caballito, ven caballito, yo quiero salir, papi, quiero salir, Tú quieres montarte en el caballo, no, más fácil te puedes montar en la burra, Caballo, para agua, Dice, y Pablo, Ya no dije que no, Tú cogió aburro, Tú cogió aburro, dice Pablo, Coco, Coco, ven, Coco, 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 Porque la que yo te, a la que yo conozco, le decimos en China, Dale agua, No, no, esto es otra cosa, pero no más, No, no, esto es otra cosa, pero no más, Dale agua, Dale agua, Gracias.